¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Tower of Hell. Chicos, el día de hoy estoy muy emocionada porque por fin he regresado a hacer videitos, como saben. Para los que saben, pues ya tuve a mi bebecita Genesis y el día de hoy vamos a estar haciendo un reto. Aquí está Moon, una suscriptora yo creo, no sé, ¿se va? El día de hoy vamos a hacer un gran reto, chicos. Si me paso la torre, no les muestro nada. Pero, pero, si no me paso la torre y me quedo a medias, les voy a estar mostrando fotitos de mi hija. ¡Oh! ¡Una mano cayó enfrente de mí! Bien, les voy a estar mostrando una fotito. Así que bueno chicos, dejen muchos likes si quieren ya ver a Genesis en fotos. Porque si no me paso la torre, hoy mismo se las muestro. Vamos, dejen muchos likes. Y recuerden que si van a comprar robots o premium, pueden utilizar mi megacódigo de Karola20. Porque ya saben que eso me hace muy feliz y me ayuda muchísimo. Bien chicos, ha iniciado la torre. Y desde ahorita les digo, les explico que... Vamos a subirnos por acá, está más cerca. Tengo a Genesis a un lado de mí, en una carriola. Porque no la puedo dejar solita, es una bebecita. Como saben, apenas tiene como unos 12 días de nacida. Y pues bueno, si escuchan ruiditos de bebés, pues ya saben que es ella. ¡Uy! Está haciendo ruiditos. ¿Por qué está aquí conmigo? Pero bueno, vamos a ver si logramos cruzarnos la torre sin que Genesis se despierte. No chicos, esto sí... Para mí sí es difícil esto, ¿eh? Para mí sí es difícil, pero voy a seguir a estos niños que están por acá. Porque ellos son muy inteligentes. ¡Oh, oh! Murió. Murió chicos, murió, 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 murió. ¡No! ¡Ella también murió! Vámonos detrás de esta chica de sombrerito rojo. Porque parece ser que ella es muy pro y sí sabe cómo se cruza. A ver, a ver, vamos a seguir a esa niña también. ¡Uy! Me están enseñando cómo cruzarme la torre. ¡Uy! Perfecto, perfecto. Me la he cruzado gracias a esta chica de negro. ¡Gracias compañera! ¡Uy! Ahora vamos a ver por aquí. Como saben, si no me paso la torre en nueve minutos, este... Les enseño fotos, ¿vale? Y si no, espérense, espérense. Porque si me la cruzo y pierden ustedes, al final les voy a decir dónde pueden encontrar fotos de Genesis. Porque hay un lugar donde tengo dos fotos de ella. Y pues vamos a ver, vamos a ver chicos. ¿Qué nos prepara el destino? ¿Nos cruzamos la torre o no nos la cruzamos? ¿Ven fotos de Genesis o no las ven? ¡Corre, caro! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Perfecto! Y perdón si hablo un poco despacio, pero... Pero, pues que tengo a mi hija a un lado de mí y no quiero despertarla, aunque se mueve con mi voz, ¿eh? ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Amiga, no pierdas, ¿eh? No hay que perder el móvil contigo porque se ve que tú eres re pro y tú sabes por dónde ir y gracias a ella me la estoy cruzando, chicos. Gracias a ella van a perder ustedes y voy a ganar yo cruzándome la torre. Pero bueno... ¡Ah! Amiga, esto sí va a ser difícil, amiga. Aquí no vas a poder ayudarme porque yo soy re noob. ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Casi me toca, ¿eh? Casi me toca la luz y pierdo. ¡Ay, compañera! ¡Compañera! ¿Qué vamos a hacer aquí, compañera? Ahí está, ahí está, ahí está. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. ¡Murió! ¡No! ¡Murió! Y estamos a un nivel de cruzarnos en la... ¡No! ¡Estábamos a un nivel! ¡Miren acá a la derecha! ¡Miren a la derecha! ¡Estaba un centímetro! ¡O un centímetro de llegar a la cima! Compañera, que me han caído igual que tú. ¡Vamos! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡Estoy a punto de ganar! Creo que me van a ganar ustedes. Yo ya estaba con Victoria diciendo ¿No les voy a mostrar fotos? Pero parece ser que sí, chicos. Parece ser que ustedes son los que van a ganar y yo soy la que voy a perder. Es que simplemente aquí. Simplemente aquí. Yo no sé mucho. Vamos a ver si recuerdo cómo es que lo hice. ¡Ay! ¿Por acá? ¡Ah, bien, 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 bien! Creo que sí estoy recordando cómo es que lo hice. De aquí ya no recuerdo cómo. Creo que sí. ¡Uh, saltando! ¡Perfecto! ¡Perfecto, chicos! ¡Lo estamos logrando de nuevo! Vamos a ver. Hace rato me cruzó esto. ¡Re fácil! Y ahora muero. ¡Ah! Creo que sí van a ganar ustedes, chicos. Creo que sí van a ganar ustedes. Prepárense para ver la hermosura de mi hija. Y se escucha. Creo yo que sí. ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir, chicos. ¡No! Estoy a punto de morir. Y estoy a punto de pasarme la torre. Tengo nueve minutos, chicos. Bueno, de esta torre solamente me quedan dos minutos. Pero, para el video me quedan no sé cuántos minutos, pero es hasta los nueve minutos. Llevo seis minutos, así que bueno. Vamos a ver si pierden ustedes o pierdo yo. No, 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 no. Vale. ¿Qué voy a perder yo? Esta torre vamos a dejarla descansar y vamos a intentar a la siguiente, ¿vale? Y muchos saluditos a todos los chicos que están aquí conmigo. Me están hablando. Ya saben, estoy grabando y no puedo estar hablando yo mucho con ustedes. Pero, muchos saluditos a todos. Carola, soy tu fan. I love you. Besitos. Hay que iniciar la siguiente torre. ¡Bien, chicos! Ha iniciado la siguiente torre. Vamos a ver si esta sí la logramos pasar porque la anterior no la hemos logrado pasar. Así que vamos a ver cómo nos va por aquí. Y muchos saluditos a todos los chicos que están aquí conmigo. Están jugando. Son suscriptores. Pero bueno, vamos a ver. Chicos, no quiero cruzarme esto. Esto es difícil para mí. Para ustedes seguro es fácil porque soy... ¡No! Porque se la llevan jugando Tower of Hell. Yo no. Vamos a ver si logramos pasarla, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Otra oportunidad. Otra oportunidad, chicos. Voy a perder y voy a tener que mostrarles fotos de mi bebé. Voy a tener que mostrarles fotitos de mi bebé porque... Porque estoy perdiendo. Estoy perdiendo. No, 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 no. Vale, vale, saltamos, saltamos. Al final me morí, ¿vale? Vale. Cruzamos, cruzamos. Y yo... ¡Oh, oh! Ahí está, ahí está. Perfecto. Hemos cruzado el nivel azul bajito. Ahora busco el azul fuerte. Y vamos a ver cómo nos va por aquí. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Recuerden que si quieren ver videitos de Genesis también porque muy pronto voy a subir. Síganmelo en TikTok. ¡No! ¡En TikTok! ¡No! ¡Para estar hablando con ustedes, chicos! ¡No! Bueno, bueno, otra oportunidad. Otra oportunidad. El tiempo se nos está acabando y parece ser que vamos a perder. Vamos a perder, chicos. Ahí viene la chica enfrente, la que me ha ayudado un poco en el otro nivel. ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Que me muero! ¡Que muero! ¡Que pierdo! ¡Que pierdo, compañeros! ¡Compañeros! Vale, vale, lo logramos. Lo logramos. ¡Uy! Ahora sí, vamos, vamos, vamos. Nos quedamos en este nivel. No puede ser que en ese nivel tan fácil haya perdido, chicos, porque este es un nivel re fácil, ¿eh? Concentrada y saltando bien se cruza este nivel. ¡Uf! Pero Carola es re nerviosa de apurada y pierde, ¿vale? Pero vamos a ver si lo logramos. ¡No! Me pegó la mano. ¿Y ahora qué hay reto? ¿No me los cruzo, Carola? ¿Pero qué te pasa? Ahora es cuando te lo tienes que cruzar. A ver, a ver, a ver. Por fin cruzamos a un siguiente nivel. ¡Oh, my God! ¿Vieron eso? Estuvo a punto de golpearme. ¡Uy! Y matarme. Vale, vale, vale. Vamos, Carola. Lo está logrando. ¡Lo está logrando! ¡Lo está logrando! Vale, 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 vamos, 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 saltamos. ¡Ahí está! Vamos, lo estamos logrando. Ya un chico ya se cruzó. Una chica ya se cruzó la torre, ¿eh? Ya se la ha cruzado. Amiga, que por favor dame tu suerte. Pero ahí vamos. Vamos cruzando. Vamos cruzando. Carola, por favor, no te caigas porque si te caes pierdes, ¿vale? ¡No! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Chicos, estoy a dos niveles. A este blanco y a uno azul y me cruzo la torre, ¿eh? ¿Puede ser que al final vaya a ganar? ¿Puede ser? No lo sé. Pues quédate hasta el final para averiguarlo. O sea, para ver fotos de Génesis o para yo decirte dónde puedes ver fotos de ella si yo gano. A ver, a ver, a ver, chicos. Estoy tan... ¡Ay! Estoy tan nerviosa. ¡Uy! No, 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 no. Ahorita me cruzó este nivel. Por favor, dime que lo voy a volver a cruzar. Carola. Carola, que te lo cruces, Carola. Que ese es el último nivel y lo hacemos. Es el último nivel y lo hacemos. Cruzamos. Pasamos el reto. ¿Se imaginan que muera al final? Que me caiga. Me muero, chicos. Grito. Bueno, en realidad no puedo gritar porque tengo a Génesis aquí a un lado de mí. ¡Ah! ¡Me lo he cruzado, chicos! Me lo he cruzado al final de todos. Lo hemos cruzado, así que bueno. Que no tienen fotos de Génesis porque, pues, me he cruzado la torre. ¿Pero saben dónde pueden ver fotos de Génesis? Bueno, no voy a ser mala. Les voy a mostrar una fotito de todas maneras. Solamente una, ¿vale? Porque yo gané. No ganaron ustedes. Yo he sido la que he ganado. Así que les voy a mostrar una fotito solamente. Y otra foto pueden encontrar. Dos fotos más pueden encontrar en mi Instagram. Que me pueden encontrar como carola.20. Síganme, ahí van a encontrar dos fotitos de Génesis. Y aquí les voy a mostrar una. Así que mi bebé es esta. Pero es que miren qué belleza. Está tan hermosa, chicos. Lo sé, lo sé. Yo sé que va a haber haters diciéndome cosas contrarias. De cada que sea. No me importa. Para mí mi hija es hermosa. Y pues bueno. Son más los carolitos que sí nos quieren que los haters. Así que los amo. Los adoro. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si quieren ver más fotos de Génesis. Voy a estar subiendo a Instagram. Y a TikTok también voy a estar subiendo videitos más adelante. Aún no subo. En TikTok me pueden encontrar como johnbajocarola20. Y en Instagram como carola.20. Así que bueno, chicos. Nos vemos hasta mañana con un nuevo video. Bye, bye.